La amarilla de la tarde, la llevo a la castañuela La amarilla de la tarde, con todas yo me refiero Que a donar los del día de hoy, con las chicas del soltero La amarilla de la tarde, con todas yo me refiero La amarilla de la tarde, con todas yo me refiero